Tengo que pensar que no tengo absolutamente nada que perder Todo lo que se me presenta es lo que la vida ofrece Eso es mucho con lo que yo hoy lucho Será un buen recuerdo que dará en el ayer Poco a poco me doy cuenta de la ecuación que tengo que resolver Si, la vida a mí me da tormenta si me conoce un cielo gris Mi cara feliz, al tiempo malo buena cara es buen decir Si, la vida a mí me da solcito y una vida junto a ti Mi cara feliz, agradecido ya no hay nada que pedir Amanece en nuestra ciudad Otro día más para comprobar que no puedes fallar Y aunque quieras, ni siquiera si lo haces muy mal Todo es parte de un extraño y misterioso plan Es lo que te toca hacer Lo que la vida te da para resolver Quieras o no te puedes esconder Es como un tablero de ajetre Mira atento que te toca mover Después de ti es tu turno otra vez Anochece en nuestra ciudad Otra noche más para descansar antes de despertar Si, la vida a mí me da tormenta si me conoce un cielo gris Mi cara feliz, al tiempo malo buena cara es buen decir Si, la vida a mí me da solcito y una vida junto a ti Mi cara feliz, agradecido ya no hay nada que pedir Si, la vida a mi me da solcito y una vida junto a ti Es como un futuro No hay una arengude Solo te falta